Tenemos a Ascensión Gil Calleja, quien es director de Servicios Públicos Municipales, quien nos habla sobre la recolección y desde luego que van a estar muy al pendiente de las instrucciones que tengan de protección civil. Buenos días, ¿cómo está, director? Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo tu auditorio. Bien, bien, aquí andamos, mira, ya activándonos. Recogiendo la basura, la recolección de basura, sobre todo invitar a la gente que no tire basura a la vía pública. Y bueno, ¿cómo va la recolección? Y si este día que pues va a haber bastante agua, va a haber lluvias torrenciales, según el pronóstico más adelante, entre hoy por la tarde y mañana. Que nos comente Ascensión Gil para que nos diga cómo va a estar la recolección y si en un momento dado se tenga que suspender. Correcto, Susana, como tú lo dijiste, pues estamos a la espera de un fenómeno meteorológico, algo con mucha agua, entonces pues estamos al pendiente porque recordemos que el agua nos afecta a nosotros como parte de servicios públicos en nuestra recolección de basura. Cabe mencionar que el día de ayer en el Comité Científico de Protección Civil pues nos hicieron las recomendaciones, hasta el momento pues tenemos estipulado la recolección de basura aquí en nuestro municipio de Puerto Vallarta, salvo las condiciones que nos pueda dar Protección Civil en las siguientes horas, pues lo tomaremos a consideración y apoyarnos en ustedes como medios de comunicación para compartirla con toda la ciudadanía. Como tú dijiste, no sacar basura, no tirarla, porque es un tema muy, muy relevante y aparte nos ayuda bastante a nosotros. Evitemos, ayúdennos el día de hoy a no sacar basura, guárdenla en su casa, pónganla en sus bolsas, amárdenla y ya mañana pues ya les diríamos que saquen su basura. Por lo pronto hoy apóyennos, apóyennos a guardar su basura en casa. Muy bien, muchas gracias, estaremos al pendiente. Claro que sí, Susana, buen día. Un buen día.